Por favor, señores proveedores, miren el largo plazo. Tengan en cuenta que China necesita mucho el alimento, necesita la carne, y miren el largo plazo, no miren la oportunidad del momento. Fue como un pedido de por favor tengan consideración. Que es un, en definitiva, es voluntarista, porque acá el importador es el que está dispuesto a pagar algo y lo cierto es que todos los países proveedores no han hecho más que derivar carne de todos los mercados para China. O sea, los proveedores han sido muy proactivos en responder a la señal del mercado y es el importador el que ha de alguna manera recalentado los negocios. Bueno, yo quería explicar un poco qué es lo que ha ido pasando, nos parece muy importante tener claro esta película. Cuando se da este quiebre, las primeras señales que recibimos de algunos exportadores es que estaban sufriendo estos pedidos de renegociación, comentarios verbales, informales. Pero entre el 20 y el 26 de diciembre ya las gremiales de los exportadores nos plantearon más formalmente el tema incluso con el envío de una nota el día 26 de diciembre explicitando más claramente a qué estaban viéndose enfrentados con los negocios hechos y que tenían que, que estaban en proceso de cerrar los negocios, de cerrar la cobranza, etc. Bueno, eso, por lo que decíamos al principio, qué importante que es China para Uruguay nos pareció muy importante tener la información lo más acabada posible de lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder y todo lo que significaba la carne para Uruguay y se resolvió rápidamente ir a China. ¿Por qué tan rápidamente? No solo por la urgencia que el tema tiene y la importancia que tiene sino que este viernes es el Año Nuevo Lunar Chino y en el Año Nuevo Lunar hay dos semanas donde la gente desaparece. Todo el mundo se va a su pueblo natal desaparece prácticamente todos los servicios públicos la actividad comercial también de manera que si no íbamos en la primera semana de enero teníamos que ir en la segunda semana de febrero y nos parecía demasiado tiempo para tener la información y saber dónde estábamos parados todos. Bueno, por eso se hizo un acuerdo con la Cancillería y la Embajada Mestrallí para que apoyaran la misión del gerente de marketing que viajó el 7 de enero para allí y regresó el día 16.